Hola, en esta presentación vamos a echar un vistazo a las transacciones comerciales que involucran efectivo, registraremos estas transacciones comerciales normales en el formato de la ecuación contable y luego usaremos las mismas transacciones o transacciones similares para registrar con respecto a débitos y créditos. Objetivos. Al final de esto, podremos enumerar las transacciones que involucran transacciones de registro de efectivo que involucran efectivo usando la ecuación contable. Primera transacción, vamos a enumerarla a través de estas transacciones y vamos a registrar estas transacciones con la ecuación contable, aprendiendo estas ecuaciones contables y estas transacciones usando nuestras reglas normales y proceso de pensamiento. Así que recuerde que esta es nuestra ecuación contable, vamos a tener activos, pasivos y patrimonio. Cuando registramos transacciones usando la ecuación contable, a menudo usamos las cuentas involucradas y esto a veces se llama una ecuación contable extendida, un formato que se puede usar para registrar transacciones, es útil comenzar a registrar transacciones en este formato. Y luego pasar a débitos y créditos este formato es útil porque es una ecuación hacia afuera. Y, por lo tanto, va a ser un buen lugar para comenzar porque todo el mundo tiene alguna experiencia con las ecuaciones. Sin embargo, como puede ver en este ejemplo, se vuelve un poco complejo o un poco desordenado. Y es mucho más fácil con débitos y créditos. Y esa es la razón por la que pasaremos a los débitos y créditos. Pero las reglas normales que serán las mismas al registrar transacciones o algunas reglas serán las mismas. Esas reglas incluirán que cada transacción tendrá al menos dos cuentas involucradas. Y cada transacción tendrá un igual permanecerá en equilibrio aquí, lo que significa que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio siempre permanecerán en equilibrio. En este caso, en las cuentas de activos, tenemos cuentas por cobrar y suministros de efectivo. Bajo las cuentas de pasivos, solo tenemos las cuentas por pagar, y en el capital del propietario, tenemos el capital, y todo el estado de resultados de ingresos y gastos tendrá los activos totales iguales al total de pasivos y patrimonio y verá el impacto en los ingresos netos. El propietario de la primera transacción deposita efectivo 700001 pregunta, voy a pasar por este proceso de pensamiento aquí, y continuaremos con este proceso de pensamiento hasta el final a través de las entradas de registro y diario afectadas por el efectivo. Y en este caso, vamos a decir, por supuesto, que estamos tratando con las cuentas de efectivo. Y, por lo tanto, vamos a tratar con efectivo y el efectivo va a aumentar. Así que vamos a aumentar el efectivo y, por supuesto, el efectivo está dentro de la sección de activos, entonces necesitamos saber cuál es el otro lado de la transacción. Ahora, cuando estamos tratando con el propietario depositando dinero, tendría sentido para nosotros pensar en el capital del propietario o la cuenta de capital del propietario. Si estamos hablando de una corporación, sería la venta de acciones. Y así y eso serían accionistas o capital, que aumentarían. Y este caso va a ser la cuenta de capital. Así que tenemos los 70.000. Dentro de las cuentas de capital, sabemos que está aumentando de un par de maneras diferentes, sabemos que el efectivo subió, y cuando el efectivo sube, si las otras cuentas están al otro lado de la misma señal también, entonces debe estar subiendo, subiendo. Sin embargo, también queremos verificarnos a nosotros mismos y ver si tiene sentido que el capital suba trayendo la sección de capital. Y sabemos que el capital representa lo que se le debe al propietario en cierto sentido, lo que significa que la compañía tiene activos en este momento de 70.000. Y la compañía le debe eso a un tercero una responsabilidad o al propietario. En este caso, claramente se debe a quien ha reclamado a ese 70.000 el propietario no un tercero, el propietario es el que puso el dinero en el negocio. Por lo tanto, nuestros débitos son iguales a nuestros créditos, tenemos los débitos totales aquí. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Los activos en nuestra ecuación contable están en equilibrio en términos de ácidos que equivalen a pasivos más patrimonio, lo que significa que los activos totales son iguales a los pasivos totales más el patrimonio, sin efecto sobre los ingresos netos. La próxima transacción, vamos a comenzar con este saldo inicial. Así que aquí va a ser donde estamos comenzando, luego vamos a agregar la nueva actividad, la nueva actividad se refleja aquí, y entonces llegaremos al nuevo equilibrio. Así que tenga en cuenta que a medida que registramos estas transacciones, siempre vamos a comenzar donde comenzamos en el equilibrio, vamos a registrar algo que estará en equilibrio, y terminaremos con algo que permanecerá en equilibrio. Entonces, la próxima transacción, vamos a decir que recibimos efectivo del cliente por el trabajo realizado 7000. Así que recibimos dinero en efectivo, esa será nuestra primera pregunta si se recibe la palabra clave afectada por el efectivo. Por lo tanto, tanto, sabemos que el efectivo está aumentando. Así que sabemos que el efectivo se ve afectado está aumentando. Si el efectivo sube, entonces necesitamos saber que otras cuentas se están viendo afectadas aquí. ¿Por qué la gente nos paga en efectivo? ¿Por qué trabajamos? Así que cuando trabajamos, obtenemos ingresos. Así que aquí están los ingresos, los ingresos son parte de la sección de equidad. Y podemos pensar en ello en términos de si este lado está subiendo activos, entonces este lado debe estar subiendo, la equidad debe estar subiendo y, por lo tanto, los ingresos deben estar subiendo. Ahora, cuando consideramos la sección de capital, puede ser un poco confuso, porque todos los estados de resultados, incluidos los ingresos y los gastos, se incluyen en la sección de capital. Así que recuerde que el ingreso neto se calcula como ingresos menos gastos. Si los ingresos aumentan, los ingresos netos aumentan, lo que suceda con los ingresos netos también será lo que esté sucediendo con el patrimonio total. Cuando los gastos aumentan, reducen los ingresos netos, lo que reduce el patrimonio. Por lo tanto, si echamos un vistazo a nuestra ecuación, vemos que el efectivo está subiendo en el 7000. Y los ingresos están subiendo en los 7000. Tenga en cuenta que los ingresos también solo van en una dirección, solo aumentan al igual que todas las cuentas de estados de resultados, lo que significa que las cuentas de ingresos y gastos de ingresos y cuentas de gastos solo van en una dirección. Podemos ver ahora que nuestros activos totales son iguales a nuestros pasivos totales más el patrimonio como se muestra aquí. Y que nuestro ingreso neto ha aumentado el ingreso neto calculado como ingresos de 7000 menos los gastos que tienen a partir de este punto, por supuesto, no hay ninguno, entonces necesitamos el saldo final. Así que tenga en cuenta que no es suficiente detenerse allí. Tenemos que decir que este equilibrio inicial está en equilibrio. Esto es lo que sucedió esta vez. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos terminando? Y este caso, por supuesto, el efectivo está en 70000, tenemos 7000. Más, ahora estamos en 77000. 77000. En efectivo, aquí teníamos una cuenta de capital de 70.000, no pasó nada. Así que básicamente estamos trayendo esos 70000, da un 70000 más 0, aquí tenemos 0, y luego tenemos un aumento de 7000, y ahí están nuestros 7000. Aquí, es útil reducir todos los demás ceros. Así que estas otras cuentas, por supuesto, no ha pasado nada, solo estamos reduciendo esos ceros. Y mientras hacemos eso, entonces el total debería permanecer en equilibrio, lo que significa que los activos de 77000 pasivos iguales de 70000 más 7 o 77000 77000 activos equivalen a 77000 pasivos y patrimonio y el ingreso neto total en 7000. En este momento, la próxima transacción, una vez más, vamos a ver este saldo inicial y notaremos que no estamos viendo el saldo inicial antes del primer saldo inicial aquí. Entonces, en nuestra diapositiva anterior, estamos eliminando esto, ahora estamos realmente una vez que avancemos, realmente solo estamos preocupados por esta parte aquí. Así que ahí es donde vamos a empezar, y luego vamos a hacer el mismo proceso. Aquí es donde estábamos antes de esta transacción, esta va a ser la transacción que registremos. Y luego mostraremos dónde estamos después de esta transacción. Así que hemos pagado en efectivo a los empleados, las mismas preguntas que vamos a decir que son el efectivo afectado. La palabra clave aquí se paga, por lo tanto, el efectivo está bajando. Así que vamos a disminuir el efectivo esta vez. Y luego solo necesitamos saber que otra cuenta se ve afectada. Por supuesto, el efectivo es un activo. La otra cuenta que afectó cuando pagamos a los empleados. Recuerde, no somos los empleados aquí eran el propietario. Por lo tanto, siempre estamos registrando estas transacciones como si estuvieran en la perspectiva del propietario del negocio. Y, por lo tanto, tendríamos un gasto de gastos salariales aquí. Ahora sabemos que está bajando por un par de razones diferentes. Una vez que sabemos que es un gasto salarial, podría ser un poco más difícil para nosotros decir que es un gasto salarial que sube o baja. Es por eso que nos enfocamos primero en el efectivo, porque si el efectivo bajó, y está en este lado del signo igual, entonces si este es el otro lado que algo le está sucediendo, entonces debe estar bajando, lo que significa que está reduciendo el capital total. Ahora tenga en cuenta que al pensar en los gastos, si lo verificamos dos veces, podríamos pensar que los gastos solo van en una dirección. Por lo general, normalmente pensamos que los gastos solo aumentan. Pero al considerar los gastos, y como la relación con la equidad, reducen la equidad. Así que tenga en cuenta esa distinción a medida que avanzamos al siguiente tipo de transacciones, ya que a medida que avanzamos hacia los débitos y créditos, básicamente vamos a decir que los gastos aumentan. Y eso reduce los ingresos netos y eso reduce el patrimonio. Así que aquí estamos diciendo que baja. Y eso no significa necesariamente que los gastos disminuyan los gastos, solo vayan en una dirección, reduciendo la segunda sección de capital, reduciendo los ingresos netos. Entonces, si tuviéramos que registrar eso, entonces diremos que el efectivo está disminuyendo en los 420.000. Y luego eso va a disminuir los activos totales, por supuesto, y luego el capital está disminuyendo aquí con el gasto reduciendo el capital total. Y luego vemos que nuestros activos totales son iguales a nuestro total pasivo al menos para esta transacción. La disminución de 420 en efectivo que coincide con la disminución de 420 en el patrimonio debido al aumento de los gastos. Vemos que los ingresos netos se estén afectados por una pérdida neta en este caso, lo que significa que los ingresos menos los gastos están disminuyendo para esta transacción, tenemos una pérdida de 420. Entonces vamos a ver nuestro total aquí. Así que tendríamos un saldo inicial de efectivo de 77.000. Esto es lo que sucedió esta vez, redujimos el efectivo en 420, dejándonos con efectivo de 76.580. Que si vemos lo que sucedió aquí, y el último otro lado de la transacción en el que trabajamos, tuvimos gastos de cero, tenemos más gastos, lo que significa que va a reducir el capital en 420. Y redujimos ese número, luego solo necesitamos reducir los números del saldo inicial anterior antes de esta transacción, incluido el capital de 70.000. Además, nada sucedió esta vez significa que tenemos 70.000 ingresos de 7.000. Además, lo que sucedió esta vez nos da ingresos de 7.000. Y los derribamos, los otros simplemente están bajando los ceros, como pueden ver, así que tenemos los ceros siendo derribados aquí, aquí, aquí y aquí. Y luego, si tuviéramos que sumar los activos totales 76.580 en efectivo siendo el único activo en este momento, equivaldría entonces a los pasivos y el patrimonio de 70.000 más 7.000 menos 420.076.580, los activos totales son iguales a 76.5. Suman los pasivos totales y el ingreso neto del patrimonio neto en este momento es ahora 6.580, calculado como 7.000 menos el 420. Siguiente transacción, pagado en efectivo por los suministros. Así que vamos a pasar por nuestro proceso de pensamiento normal de nuevo, recuerden que voy a volver a la diapositiva anterior. Este es el saldo final de esta diapositiva, que luego será el saldo inicial de la siguiente diapositiva. No estamos preocupados por nada antes de eso, al considerar la nueva transacción, solo nos preocupa este equilibrio, la nueva actividad que sucederá y luego el nuevo equilibrio. Así que hemos pagado en efectivo por suministros 240. ¿Está afectado el efectivo? Sí. Y luego está subiendo o bajando la palabra clave pagada, por lo tanto, el efectivo está bajando. Así que vamos a disminuir el efectivo, vamos a escribir que con flechas primero disminuyan el efectivo, luego necesitamos ver el otro lado de la transacción. Ahora podría estar pensando que si compramos suministros, debería ser algún tipo de gasto de suministros. Sin embargo, en el caso de los suministros, normalmente vamos a usar suministros como nuestra introducción al inventario, lo que significa que lo pondremos en los libros como un activo y luego lo disminuiremos a medida que lo usemos. Y, por lo tanto, vamos a ponerlo en los libros como suministros de un activo. Así que vamos a aumentar los suministros del activo a medida que se consume, disminuiremos el activo activo y registraremos el gasto. Así que tenemos un activo subiendo y un activo bajando en este caso, si podemos ver este ejemplo aquí, entonces vemos que el efectivo está bajando, vemos que los suministros están subiendo, y esta va a ser una transacción inusual en el sentido de que tenemos un lado del signo igual que baja y sube. Así que ese es un ejemplo de una de esas transacciones inusuales que a menudo desaniman a la gente. Porque cuando se nos pregunta cuál es el efecto en la ecuación contable, normalmente queremos decir que el efectivo está disminuyendo los activos. Y tenemos que recordar que los otros están aumentando los activos y, por lo tanto, no hay un efecto neto en los activos. Y aunque se esté realizando una transacción, no hay un efecto neto en los activos, pasivos o patrimonio. Porque los activos están subiendo y bajando. No pasó nada, los pasivos, nada pasó con el patrimonio. Por lo tanto, no hay impacto en los activos totales, o pasivos totales y patrimonio de esta transacción, y no hay impacto en los ingresos netos. Esta una vez más, una de las razones por las que los débitos y créditos son a menudo una mejor herramienta que luego usar la ecuación contable, porque veremos un débito y un crédito para cada transacción, entonces queremos reducir el total. Así que aquí está nuestro equilibrio inicial. Aquí está la transacción. Aquí está el total. Y tenga en cuenta que al observar este saldo inicial, tenemos un gasto de servicios públicos de IA que se registró después del gasto salarial aquí. Entonces, si está mirando estos números, y está diciendo que es un poco diferente porque obtuvimos el gasto de servicios públicos 525 eso en realidad se agregó otra transacción agregada entre aquí. Entonces tenemos este número. Tenemos el 86555 menos el 245 nos da el 86310 en efectivo y luego los suministros 0 más 245 nos dan el 245 y luego tenemos que reducir el resto de los números. 70 más 0 es 70 mil 17500 más 0 es 17500 negativo 420 más 0 es negativo 420 y 525 negativo más 0 es 525 negativo. Sabemos que el 86310 más el 245 para activos totales es igual a la V6 555. Y el total de pasivos y patrimonio de 70 mil más 17500 menos 420 menos 525, también es igual a 86,555. El ingreso neto es de 16,555, calculado como ingresos de 17,500 menos gastos salariales de 420 menos gastos de servicios públicos de 525. Y nuevamente, tenga en cuenta que esta última diapositiva, nos estamos enfocando en el caché, por lo que hay algunas transacciones que ocurrieron después entre diapositivas aquí. En eso tenemos los ingresos y los servicios públicos y nos estamos enfocando aquí en la transacción en efectivo relacionada con los suministros. Objetivos, ahora podemos enumerar las transacciones que involucran transacciones registradas en efectivo que involucran efectivo usando la ecuación contable.